La tienda de ropa. Paco y Paula andan por la calle. Miran para abajo. Encuentran un montón de dinero. Se dicen, ¡Fantástico! ¡Vamos a una tienda de ropa! Paco y Paula van a la tienda. Ellos van a Old Navy. Entran en la tienda de ropa. Paco va a la sección del departamento de ropa para muchachos. Allí, él ve unos pantalones. Los pantalones como los pantalones de Sr. Harger. Él se prueba los pantalones. Pantalones hermosos. Prueba los pantalones. Él ve una camisa. Se prueba la camisa. Camisas hermosas. ¡Chavos! Él se prueba un traje pequeño. Se prueba un traje. Se prueba calcetines de Spider-Man. Se sienta. Pone calcetines. Perfecto. Recuerda. Él necesita ropa interior. Ropa interior. Él se pone la ropa interior. Perfecto. Él le dice al dependiente, Quiero llevar el traje, la camisa, la ropa interior, los pantalones, y los calcetines de Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, does whatever, Spider-Man. Ahora, Paula, va al departamento de las muchachas. Allí, el dependiente, la ayuda. Ella ve un vestido hermoso. ¡Ulala! Ella se prueba el vestido. El dependiente la ayuda. ¡Ulala! ¡Mestido! ¡Mamá! Se prueba una blusa hermosa. ¡Oh, la blusa! ¡Oh! ¡Smell like viejos! ¡Oh, people! ¡No! Se pone la blusa. ¡Fantástico! ¿Te gusta mi vestido? ¡Sí! ¡So fresh! Ella se prueba una falda. ¡La falda hermosa! ¡Perfecto! ¡Por fin! Se prueba unos pantalones hermosos. ¡Oh, la luz! ¡Wow! ¡Qué suerte! ¡Se pone los pantalones! ¡Oh, oh! ¡Se pone! ¡Se pone los pantalones! ¡Perfecto! ¡Está lista! Paula quiere comprar la blusa, el vestido hermoso, la falda, I don't know how you girls wear that. La falda y los pantalones. Paco, Paco va a la sección de los zapatos. Él ve unos zapatos increíbles, hermosos. ¿Se pone los zapatos? ¡Perfecto! ¡Se pone los zapatos! ¡Allá ponemos! ¡Perfecto! Paco quiere comprar los zapatos. Paco y Paula Paco y Paula Paco y Paula reciben la cuenta del dependiente. Pantalones, 50 dólares, camisas, 30, vestido, etc. La cuenta es 295 dólares en total. Paco y Paula le dan el dinero al dependiente. El dependiente cuenta el dinero. 10, 20, 30, 40, 50, 100. Solo tienen 100 dólares. ¡Qué lástima! La cuenta es 295 dólares. No tienen suficiente dinero. Solo tienen 100 dólares. No pueden comprar la ropa. ¡Qué lástima! Paco y Paula le dicen, vamos a la calle. Vamos a encontrar más dinero. Vamos a regresar más tarde. El fin. ¡Gracias! ¡Gracias!